Hola amigas, espero que estén muy bien Les mando abracitos En esta ocasión vamos a trabajar con dos colores Pero este color, este color, si se parece Voy a usar estos dos colores En hilo acrilán Hilo acrilán Este es morado y este es un verde limón fluorescente Yo soy alérgica amigas Entonces parece que no Pero este hilo, si lo ven de cerquita Suelta pelucita y a mi me da alergia Entonces tengo que tomarme mi pastilla para la alergia Y ya poder trabajar Ya aquí tengo la aguja Tengo, son dos hebras Ya ven que este hilo trae tres Bueno, tú le cortas a la medida que tú quieras Y sacas una hebra Te vas a quedar con dos Y ya he explicado en los videos Cómo se Cómo uso la hebra Y cómo meto la aguja y todo Si es la primera vez que nos estás viendo Te comento que hay más videos en punto de cruz Que se llama clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 Así hasta la actual Entonces ahí explico Qué tipo de tela Yo uso AIDA11 Explicó Todo Qué hilos Y Si tienes una duda con gusto Te la explico Ya que hayas visto esos videos Tal vez La duda que tengas Están en los videos anteriores Entonces Este Es importante que practiques Cada video que yo voy haciendo Practicalo Cuando tú menos pienses Vas a estar haciendo Más rapidez Más diseños Con más rapidez Y Tal vez a un futuro Te dediques a hacer cuadros Servilletas para bordar en punto de cruz No lo sé, amiga Pero De que vas a aprender Aprendes Pero Es la práctica Sobre todo Tal vez este color No se vea bien Bueno Voy a hacer Lo voy a hacer El moradito Vamos a hacer el gráfico También he explicado Todo sobre los gráficos Cómo leerlos Voy a hacer aquí Voy a hablar de puntos No voy a hablar de cruces Porque ya sabemos Que vamos a hacer cruces Aquí va a ser Dos puntos Y acá voy a hacer Otro punto Otro y otro Son tres diagonales Cuatro Van a hacer cinco En total cinco diagonales Y aquí agrego Uno Luego voy a dejar Voy a dejar Un cuadro Un Un cuadro Un punto Y aquí Empiezo a hacer Dos Voy a bajar A ver No me quiero equivocar Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí hago Dejo un punto Y aquí Empiezo otra vez Empiezo otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hago uno Dejo uno Y aquí hago dos Y otra vez Me tuve que tomar la pasilla Mira porque Se me viene el agua Aquí les voy a dejar El nombre de las pasillas Que yo tomo No son caras Cuestan como Cien pesos Pero En diez minutos Ya no tienes la alergia Y ya puedes Se toma una diaria Y este No da taquicardia Ni nada Bien padre Soy alérgica A la pelusa Hay unas pastillas Que son Son Loratadina Pero Están Su Esas A mi No me hacen Bueno Ahora Voy a cambiar De color Y voy a poner En este Voy a poner Este va para abajo Voy a poner aquí Uno Dos Tres Aquí voy a agregar Uno Dos Tres Y acá voy a agregar Uno Uno Dos Tres Y aquí voy a agregar Uno Me voy a poner aquí Voy a hacer Uno Ahora el contrario Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y Aquí voy a poner Uno Y acá voy a poner Uno Dos Tres Y acá En el segundo Voy a poner Uno Aquí Otra vez Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y Uno Uno Dos Tres Y Uno El siguiente Pues va aquí Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno 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 Dos Tres Y Uno Ya aquí Esto tú ya lo puedes empezar a hacer Ahora Ese es el gráfico Lo vamos a hacer en la tela Pongo un ladito Para eso yo ya tengo mis hilos No lo voy a hacer todo Solamente voy a hacer la muestra Que aquí Llevamos en nuestro muestradio Y Libreta Y tela Así Ahora Es por si tú lo quieres hacer rayadito Si no Pues con el lápiz El lápiz lo que tiene es que se le borra Cómprate un lápiz así de estos verdes Que trae más grafito Y no batalles Y tiene la ventaja Que si se Se Te equivoca Pues con el agua se va a borrar Pero en la pluma Pues ya no se va a borrar Entonces aquí vuelvo a explicar De cuántos puntos los quiero hacer Si lo quiero hacer más grande o más chico Lo voy a hacer chico yo Voy a poner aquí mi Mi crucecita Aquí son dos Está chiquito Uno Dos Tres Y aquí Y aquí agrego uno Dejo uno Dejo un punto Aquí Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Y agrego uno Agrego uno Dejo un punto Y enseguida Hago dos Y otra vez Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y hago uno Para acá Voy a cambiar De De Color Ya sé que aquí Voy a hacer uno Dos Tres Uno Dos Tres Y uno Uno Dos Voy a cambiar Voy a cambiar el color Porque el lápiz Está muy bajito Entonces no se me pierde aquí Uno Dos Tres Uno Uno Dos Tres Y uno Uno Así Ahora aquí Hago Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y uno Uno Dos Tres Y uno Y ya pues saben que la secuencia es como para arriba, para abajo, para abajo Ahora vamos a bordar Yo soy alérgica a la pelusa, al polvo, al pelo del gato, al pelo del perro Pero con esas pastillas, amigas Me va muy bien Aquí como es Esta Esta es de Había Les había comentado Si es de hilaza está bien Pero si es con acrilán El acrilán Si yo uso dos hebras Aquí Va a salir muy grueso Entonces voy a usar una hebra Mejor Es para que el diseño se Se aprecie Uso una hebra Y la doblo Me corté las uñas y me siento inútil Ahí está Si empiezo aquí abajo Empiezo abajo Termino arriba Dejen ver como se ve este hilo acrilán Con una Con la hebra aquí Se va a quedar bien Recuerden que este es un muestrario Es un ejemplo Si no le gusta como queda Usen otro tipo de hilaza La hilaza queda más fina Aquí Aquí hago Una para arriba Y bajo Aquí no voy a bajar Voy a subir Para la amiguita que me preguntaba ¿Y cómo sabe cuando es para arriba? Cuando sabe que es para abajo Porque aquí abajo No tengo ni un punto Aquí estoy Entonces Si yo me posiciono aquí O es para abajo O O es para arriba ¿En dónde tengo punto yo? Aquí arriba Entonces Aquí Sé que tengo que hacer acá Ya sé que acá Y acá Y acá Tengo más hacia arriba Entonces voy a seguir haciéndolo Hacia arriba Pura Pura Diagonales Una sola hebra de acrilán Pero que no sea doble Quedaría bien Pero Para esconder la hebra También vas a batallar un poquito Aquí Bajo Aquí sé que está Otra Si yo Digamos Ahí está Y yo me regreso Y corto hebra Si no quiero cortar hebra Aquí ¿Cómo yo le voy a hacer Para brincarme Aquí? Si aquí en el medio No tengo ningún cuadro Entonces Si yo me brinco Se me va a ver una raya Se me va a ver una raya Y no tengo en dónde Esconderla A menos Que así lo deje ¿Verdad? Así Digamos Lo voy a A dejar Para que me puedan entender Voy a agarrar la otra hebra Esta la voy a usar Sencilla Para que vean Cómo queda Aquí he de echar a perder Es para que vean Que sí Y que no Como trae pelucita Este hilo A ver si va a estar Para ensartar la aguja Tengo ese Tengo ese Pero no No me ayuda Ahí está Una hebra Una hebra Sin doblarla Entonces aquí voy a trabajar Vean Aquí ya sé Que es para abajo Que tengo que rellenar Entonces yo tengo Que empezar Aquí O aquí Arriba En ella Porque voy a bajar De cualquier modo Si yo empiezo Si yo empiezo aquí Obvio que tengo que empezar De abajo O sea Por dentro Aquí empiezo Una hebra Una hebra Y esta La voy a hacer Hacia abajo O hacia arriba Como sea Yo voy a trabajar Yo tengo mis cruces Hacia abajo Aquí hago esto Y vamos a hacer Diagonales O puedes hacer Las cruces Si está cerrada Como quieras De una hebra Una hebra sencilla También está bien El chiste Es que Trabajes De arriba Para abajo O de abajo Para arriba La aguja Aquí Tengo Tres cruces Tres puntos Si te fijas Acá queda Más 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 Grueso Y acá Es una hebra Aquí son Dos Hebras Sigo Aquí tengo Tres Aquí son Tres Y aquí Agrego Una para acá Porque abajo De ella Tengo Otro punto Que es el mismo Color Aquí hago Mi punto Ya está Mi Mi cruz Terminada Aquí Fíjate Aquí estoy Empezando Arriba De este punto Estoy Empezando Arriba Quiere decir Que voy a terminar Abajo Yo aquí Terminé Arriba Aquí Estoy Arriba Me voy a Rezar Poquito En lugar De hacerla Arriba La voy a Hacer Aquí En este lado En este lado De aquí Y aquí Aquí Abajo Abajo De esta En esta Cruz En esta Cruz Aquí Tengo La otra Aquí En el medio Está una Y está Otra Aquí en el gráfico Para que Puedas entender Estoy aquí Aquí Me brinco Hasta acá A este lado Aquí Tengo Un punto Que no Lo he Terminado Aquí Tengo Otro Punto Voy Aquí Y aquí Está La otra Aquí Son Tres Y dos Y cinco Aquí Cierro Mi punto Aquí En el medio No hay Ni un punto Aquí estoy Y cierro Este Que tengo Aquí En el medio Está bien Chiquitito Amigas Aquí Cierro Miren Aquí Abarro Y este Lo voy A esconder Aquí Lo mismo Lo voy A hacer Acá Aquí Está Este Entonces Voy A hacerlo El lápiz Se me Empieza A borrar Aquí Es Uno Dos Tres Tres Dos Tres Está muy Chiquito Entonces Aquí Voy A empezar Voy Voy a hacer Esto Si te fijas Mi aguja Va para abajo Porque acá Arriba Ya no tengo Cruces Tres Ahí Tres Tres aquí me queda mía una distancia retiradita por la cámara aunque aquí se vea que estoy muy cerquita si yo hago aquí si yo cierro aquí ya no me voy a poder cruzar para acá entonces aquí no la voy a meter esta la voy a dejar diagonal aquí tengo una tachecita aquí me queda diagonal aquí si puedo hacer mi crucecita cerrada porque voy a volver a subir aquí hago mi diagonal aquí si puedo hacer mi tachecita cerrada